Es así, Sara, porque de hecho que ya están planteando ir poniendo filtros justamente para evitar que esto vuelva a pasar. Primeramente, ayer algunos parlamentarios planteaban un proyecto de ley marco justamente para esos procedimientos legislativos e incluso ya están tomando medidas también dentro de la Cámara de Diputados. Pero tenemos que hablar primero de esto que señalaba esta mañana la senadora Celeste Amarilla porque ella se ratificó esta mañana en que los proyectistas de este proyecto que intentaba despojar de sus tierras al Ministerio de Defensa para beneficiar directamente a unos invasores VIP deben ser procesados penalmente. Lo que argumentaba la parlamentaria es que tanto el exdiputado Edwin Reimer como el actual senador Basilio Bachi Núñez intentaron estafar al Estado paraguayo porque en un principio ellos indicaron que supuestamente todas las personas que iban a ser favorecidas con la desafectación de estas tierras eran simples agricultores. Pero finalmente se confirmó que estamos hablando de grandes potentados, empresarios, políticos, menonitas también, todos con un importante caudal económico. Es por eso que ella indicó esta mañana que Edwin Reimer y Basilio Bachi Núñez deben ser procesados penalmente por tentativa de estafa. Pero escuchemos lo que decía la senadora. Tentativa de estafa cuando menos, cuando menos. Porque esto fue un intento de estafar al Estado paraguayo porque le íbamos a dar tierras del Ministerio de Defensa a sujetos que no son sujetos de la reforma agraria. La apropiación solamente está para casos de interés social o reforma agraria. Este caso no fue ninguno de los dos. Sin embargo, nosotros le íbamos a dar esa propiedad y le íbamos a vender esa propiedad como si fuera para agricultores. Ustedes vieron la posición de motivos donde decía que ellos se dedicaban a la agricultura de autosustento, decía. Eso decía su posición de motivos y que ahora iban a cambiar el rubro por el de turismo. Y en realidad esa gente se dedica a sus empresas privadas. ¿Quiénes deberían ser procesados? Los proyectistas, Edwin Reimer y Basilio Núñez. ¿Bajo la figura de? Tentativa de estafa al Estado paraguayo. Claro, nos mintieron, nos dijeron que eran agricultores de autosustento. La primera medida, como una medida cautelar, es el desalojo. Y destruir las casas para que no vuelvan. Lo mismo que se hace con los campesinos. Y lo que decía la senadora es que es la Procuraduría justamente la que tiene que actuar y en que en caso de que realmente no se llegue justamente a proteger como corresponde las tierras del Estado paraguayo, es que ella misma va a plantear esta denuncia ante el Ministerio Público por tentativa de estafa. Pero hablábamos de los filtros que están implementando también en el Congreso Nacional. Ayer presentaban una propuesta en la Cámara de Senadores y ya esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados anunciaba que se llegó a un acuerdo con todos los miembros de la mesa directiva para no tratar más expropiaciones que no tengan el dictamen de la Comisión de Vivienda y Población. Y hacía una aclaración el diputado Raúl Atorre porque decía que si estamos hablando de un proyecto de expropiación o desafectación cuyo primer trámite se realiza en la Cámara de Diputados, sí o sí tendrá que tener un dictamen favorable. Es decir, no va a poder llegar al tratamiento ante el Pleno si es que la Comisión no determinó primeramente que efectivamente corresponde que se trate este proyecto, aunque aclaró al mismo tiempo que esto no es vinculante. Ahora, cuando la Cámara de Diputados actúa como Cámara Revisora, lo que sí decía es que tiene que tener un dictamen, puede ser favorable, puede ser en contra, pero esto va a obligar también a toda la Cámara de Diputados a otorgar más recursos a esta comisión para que puedan tratar los más de 100 proyectos de expropiación que se encuentran en agenda. Pero escuchemos lo que anunciaba esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados. Y hemos llegado a un consenso con todos los líderes bancadas y aprobamos esta posición de forma unánime, de manera que las expropiaciones ya no puedan ser aprobadas ni tratadas en el Pleno sin un dictamen favorable de la Comisión de Población y Vivienda. Esta comisión en este momento tiene dos integrantes, están representados tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal y el tercer espacio. Y bueno, creemos que esta acción va a fortalecer las capacidades de la Cámara de Diputados en materia de control para tener una mejor, una legislación o una acción legislativa más efectiva ante este tipo de situación. Presidente, ¿va a pasar a ser vinculante entonces el dictamen de esta comisión cuando se trata de un pedido de expropiación? Presidente, nosotros no podemos hablar del punto de vista legal o constitucional de que sea vinculante. Lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestro campo, es tomar una decisión política. Esta es una decisión política acordada con los líderes de las diferentes bancadas, que fue tomada por unanimidad, de manera que si se va a tratar o si se plantea un punto con respecto a una expropiación que no cuenta con el dictamen favorable de esta comisión, va a ser postergado, va a ser removido del orden del día. Tanto en el tercer y el cuarto trámite, el proyecto ya ha iniciado el circuito constitucional. De ser el primer trámite, tiene que existir un dictamen favorable. A partir del segundo trámite, tiene que pasar por el circuito de las comisiones. Y por supuesto, si el dictamen es desfavorable, desde la presidencia puedo decirte que vamos a impulsar el rechazo de ese proyecto.